Buenas tardes, muchas gracias. Pues seguimos en este segundo día de comunicaciones del encuentro chat 2022. Vamos a seguir con la ronda de comunicaciones que siguen y vamos a iniciar con la enseñanza aprendizaje en el modelo híbrido experiencia sobre el tema de la alimentación a partir de un enfoque interdisciplinario. Nos acompaña para comunicar este trabajo Antonio Figueroa Gutiérrez. Sus líneas de interés se centran en los procesos de micro, macro en el ámbito educativo, sociología de la educación, didáctica de las ciencias sociales y elementos asociados a la práctica docente. Así que le cedo el micrófono. Adelante, por favor. Ok, muy bien. Procedo. Ya se, ya se ve. Bueno, pues muchas gracias por abrir estos espacios. Sin lugar a ver, es muy, muy importante reflexionar las experiencias que nos ha dejado el modelo de aprendizaje híbrido, sobre todo a partir, pues, de la experiencia de pospandemia en la cual estamos regresando, pues, a este espacio común que hemos denominado nueva normalidad, pues, pues, bueno, vamos a presentar el tema de la enseñanza-aprendizaje en el modelo híbrido, experiencias sobre el tema de la alimentación a partir de un enfoque interdisciplinario. Pues, bueno, nosotros partimos de estas realidades contextualizadas a partir del COVID-19, de la COVID-19 y de estas situaciones y realidades que nos marcan, pues, a partir de la entrada de la pandemia. Lo que hace que nos volquemos de una educación, de un modelo, de una modalidad de emergencia a una modalidad de aprendizaje híbrida en la cual, pues, comenzaremos, comenzaríamos a desarrollar nuestro trabajo. Por supuesto, este trabajo va a estar ubicado en la Escuela Nacional Preparatoria, un bachillerato de la Universidad Nacional Autónoma de México, tomando en cuenta, pues, este contexto general para hacer una propuesta que tome como base la interdisciplina, ¿no? El trabajo en la interdisciplinariedad a partir de una propuesta dual entre las ciencias sociales y las ciencias naturales, ubicados en la práctica docente con un tema básico y fundamental que es la nutrición humana. En dos asignaturas diversas, la primera de ellas es Química 4, pues, esta materia corresponde al área 2 de las ciencias biológicas y de la salud y la materia de la asignatura de problemas sociales, políticos, económicos de México, el área 3 de las ciencias sociales. Entonces, pues, bueno, nosotros estamos en este contexto híbrido en el cual, pues, obviamente, hay algunos cuadrantes en los cuales podemos ubicar la acción docente y del estudiantado en la modalidad de aprendizaje híbrido. Particularmente en la presente propuesta, nosotros partimos de una propuesta que está en el cuadrante de trabajo virtual sincrónico y virtual asincrónico. A partir de ello es que nosotros desarrollamos la propuesta en la cual se trabaja con un concepto que puede ayudar a conjuntar elementos tanto de las ciencias sociales como de las ciencias naturales. Este es el concepto amplio de seguridad alimentaria. Como ustedes sabrán, la seguridad alimentaria, pues, es una propuesta de la FAO, de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, a partir de la cual podemos ubicar, pues, el problema o la seguridad de la alimentación a partir de cuatro dimensiones o pilares fundamentales que le dan sentido a esta, que es la disponibilidad física de los alimentos, el acceso económico y físico, la utilización de los alimentos y la estabilidad en el tiempo de las tres dimensiones mencionadas. Aquí vamos a hacer un énfasis en este trabajo en la línea de acceso económico y físico de los alimentos, que será la base a partir de la cual nosotros estamos tomando como referencia lo siguiente. En nuestras sociedades occidentales en los últimos años se han dado cambios, cambios bastante trascendentales en nuestra alimentación, pero todos aquellos aspectos ligados a nuestra alimentación no necesariamente solo son una temática que corresponde al alimento en sí, sino que tenemos que ver cuestiones demográficas, como lo es, pues, el tema de la mortalidad y la fertilidad, elementos asociados a las enfermedades infecciosas y la prevalencia de la desnutrición en las sociedades occidentales. Todo esto, pues, obviamente nos marca un punto de partida donde, pues, estamos en sociedades con, pues, sí, alta fertilidad, pero también que están ello nos lleva a hablar de las enfermedades crónicas no transmisibles y el predominio directo, pues, obviamente de, pues, dinámicas particulares en el tipo de alimentos. Entonces, varios de los retos que tenemos, pues, obviamente como sociedades es, pues, un enfoque del envejecimiento saludable y comportamientos, pues, frente a las políticas públicas que sean favorables. Entonces, nuestro contexto amplio es este, una seguridad alimentaria en la cual enfatizamos en el acceso económico y físico a los alimentos y una transición epidémica, nutricional y, este, y demográfica en nuestras sociedades. A partir de ello y pensando este contexto, ¿qué se hizo? Se hizo, en este trabajo práctico, conjunción de dos áreas, dos temas distintos. Por un lado, la nutrición humana como un fenómeno bioquímico, natural, en la unidad dos de la materia de química, química cuatro, área dos, la alimentación saludable en México, un reto para todos, y de los impactos nutricionales en una persona en contextos en determinados orígenes sociales, conjuntando la unidad uno, que es la pobreza, la pobreza y las políticas públicas. A partir de lo cual, se tenía que pensar y reflexionar los impactos de la malnutrición en personas, bueno, en comunidades, en nuestro país, con un grado de, pues, alto de marginación. Ahora, ¿con quiénes se trabajó? Se trabajó con grupos del último año del ciclo del bachillerato, que ya van a ingresar al nivel superior. Los grupos con los que se trabajó fue el 611 y el 618 en el área 2, y con el área 3, con el 618B. Tanto con la materia de química cuatro, área 2, como la materia de problemas sociales, políticos y económicos de México, sumando un total de 60 alumnos, respectivamente. Muy bien, vamos a ver que, pues, bueno, iniciamos con una primera y segunda actividad, en las cuales, pues, partíamos de qué información nos dice el simulador. Aquí se trabajó con un simulador que se llama PET, Comida y Ejercicio, de la Universidad de Colorado, y, pues, en 50 minutos comenzó a hacerse una revisión sobre los estilos de vida de las personas. Comenzaron a hacer, pues, a plantear situaciones en las cuales, pues, el estudiantado tenía que hacer la resolución de ciertas actividades, pues, que iban poniendo, incluso, experiencialmente, entre ellos, pues, con respecto a esta situación. A esta situación, que es, obviamente, pues, plantear, pues, situaciones personales o bien imaginarias sobre un tipo de alimentación y cierto tipo de hábitos. Ahora, pues, posteriormente, en la siguiente actividad, pues, se pidió que se resolvieran algunos ejercicios o actividades asociados a, pues, esta segunda actividad sobre cuánto aportan los carbohidratos, lípidos, proteínas, en función de ir pensando, ¿no?, de forma, de forma, este, bioquímica, pues, estos procesos de la nutrición humana. Entonces, pues, bueno, estábamos en esta primera fase pensando y aproximando a los estudiantes en la nutrición humana en esta primera forma en la cual, pues, el estudiantado debía de acercarse a estos temas. Ahora, una vez haciendo estos acercamientos desde la dimensión bioquímica, nos acercamos a unas, a cuestiones de la otra área, del área 3. Estas acciones, estas situaciones, estas situaciones que nos acercarían a ver ciertas, pues, condicionantes de las realidades que hay en nuestro país. Obviamente, partiendo del supuesto que nuestro país es, junto a la región latinoamericana, pues, obviamente es la, una de las regiones, es la región más desigual del mundo. Y, pues, obviamente México con un alto grado de pobreza, modelo extrema, que se vive. Y entonces, para ello se desarrolló la actividad 3, nutrición y alimentación, dos caras de un mismo problema social en México. Comenzando, pues, analizar, analizar en esta segunda sección, pues, un pequeño informe a través del cual se tenía que comenzar, se tenían que comenzar a analizar aspectos ligados y a la nutrición y a la alimentación. Pero localizados o focalizados en una localidad muy particular en México. Y justamente ese era el trabajo del estudiantado que, en conjunto, pudieran observar que hay un ejercicio interdisciplinario donde, como disciplinas, compartimos conceptos para un entendimiento mucho más complejo de la realidad, empleando, pues, algunos de datos, como la de la extinta Secretaría de Desarrollo Social y las bases del Coneval, que son muy importantes y a través de estos instrumentos, el estudiantado pudo comenzar a bajar, pues, a la realidad estos aspectos que van desde la naturaleza bioquímica de la nutrición humana, cuando, pues, obviamente la reflexión nos llevaría a el momento en el cual, como personas, pues, a veces, simple y sencillamente, pues, no es que no queremos comer cierto tipo de alimentos o si los queremos consumir, sino más bien qué decondicionantes, ¿sí? Generan ciertas situaciones. Una persona se tiene que acercar o no a cierto tipo de alimentos. Entonces, pues, bueno, esta parte fue justamente para integrar un producto final de forma colaborativa en el cual se pudiera ver, pues, la nutrición humana, pero esta nutrición humana, conjuntado a partir del concepto de seguridad alimentaria, donde nosotros podríamos observar la alimentación en sus diversas facetas, tanto natural como social, aplicando un ejercicio para contextualizar, pues, esta o qué se denomina malnutrición. ¿En dónde? En comunidades, ¿no? En pobreza moderada y extrema. Y, pues, obviamente se hizo como ejercicio de integración a una infografía que pudiera, que pudiera, pues, reflejar el conocimiento adquirido. Pues, se pueden ver aquí algunos de los productos que se desarrollaron y, pues, cabe aclarar que son ejercicios, pues, de divulgación que el estudiantado para este nivel educativo, pues, obviamente tiene que estar desarrollando. Y, pues, es una experiencia muy interesante, sobre todo si pensamos la interdisciplinariedad como algo, pues, que guía bastante el espíritu de la educación actual y más en este bachillerato, educación terciaria de la universidad, por supuesto que, pues, se está fomentando esto y, pues, bueno, este ejercicio tuvo como finalidad, pues, precisamente que el estudiantado se dé cuenta que la visión de la ciencia, pues, a veces la parcializamos, sin embargo, la realidad es mucho más compleja. Entonces, pues, bueno, parte de las conclusiones, pues, en este caso, el simulador PET, comida y ejercicio, pues, apoyó bastante para estar observando qué pasa de forma bioquímica con una alimentación normal y qué pasa cuando una persona, pues, está en una, en ciertas, con ciertas condicionantes en las cuales, pues, pues, viven en malnutrición. Y, entonces, pues, estar observando, pues, estos factores antropométricos y de consumos calóricos que lo van a estar limitando. Por otro lado, pues, la, la, se realizó para, a manera de síntesis, una infografía en Canva como una herramienta que podía demostrar el avance de los alumnos en la construcción de conocimientos interdisciplinarios o, bueno, o de, y que conjuntaba lo disciplinar. Y, a pesar de la modalidad no presencial, se promovió la generación de trabajos prácticos, los cuales, a partir del confinamiento por la pandemia, pues, se vieron un tanto mermados. Sin embargo, con esto se puede demostrar que, finalmente, se puede dar, se pueden hacer los mismos tipos de ejercicios y que pueden llegar a desarrollar en el estudiantado, pues, esta, estas habilidades que fomentan la indagación. Entonces, esto es algo muy, muy importante. Muchas gracias. A continuación, vamos a pasar a la fase de preguntas y respuestas. Para todos quienes nos están escuchando, los invito a postear en este momento sus preguntas en el chat de Telegram. Voy a iniciar con las primeras que están llegando aquí, profesor. La primera. ¿Cómo se llevó a cabo el trabajo colaborativo entre los estudiantes y qué relación tuvo con la efectividad en el trabajo no presencial? Sí, muchas gracias. Bueno, ¿cómo se llevó a cabo el trabajo colaborativo? Se llevó el trabajo en pequeñas salas, donde los estudiantes, pues, sí, estaban interaccionando en las clases sincrónicas. Y, bueno, finalmente se daba la apertura a las pequeñas salas, pero también al trabajo fuera de, al trabajo asincrónico. Entonces, se estaba, se estuvo fomentando el trabajo dentro y fuera de esta forma colaborativa. Y, precisamente, pues, bueno, esta educación mediada por tecnología, pues, permite, permite que se pudiera dar el desarrollo de las habilidades del estudiantado. Entonces, pues, en ese sentido, seguir trabajando colaborativamente en estos espacios, pues, habría la posibilidad de que el estudiantado pudiera, pudiera, pues, construir el conocimiento. Alán, creo que no te escuchamos. Ah, sí, sí, sí. Gracias. Perdón, voy a volver a leer la pregunta. Tenía apagado el micro. ¿Hasta dónde cree, profesor, que esta propuesta interdisciplinaria, apoyada con ciertos recursos digitales, favorecieron el aprendizaje de sus alumnos? Se favorece con los recursos interdisciplinarios, por supuesto, porque hay un diálogo. O sea, en la medida en la que nosotros fortalecemos como profesorado el diálogo, o sea, nosotros como, como, de, disciplina, como profesionistas formados en ciertas disciplinas, tenemos en cada disciplina conceptos y estos conceptos ya conjuntados, pues, pueden abrir el diálogo para entender de una forma muchísimo más amplia, ¿no?, estas discusiones, porque entender conceptos como condiciones, situaciones, ¿no?, que en ciencias sociales es muy importante el concepto, entender esto, incluso la idea de sentido, el concepto. Todos estos conceptos nos ayudan a entender precisamente, pues, el contexto amplio de pobreza, ¿no?, y entender que, pues, puede expresarse el fenómeno de la alimentación, pues, de forma, sí, natural, bioquímica, de la nutrición humana, pero que también tiene ciertos condicionantes que debemos de entenderlas y que todo está en un contexto y en ese contexto se debe de comprender. Claro, y además que, bueno, el tema de la nutrición en Latinoamérica, pues, es bastante importante, ¿no?, para un gran sector de la población. Entonces, comprenderlo desde la parte biológica y también cómo impacta, ¿no?, ya de manera social, pues, me parece bastante interesante. Profesor, seguimos con las preguntas. Hola, Antonio, ¿me podría comentar cuáles fueron las reacciones de los alumnos al ver los resultados? Sí, bueno, para ellos fue muy interesante poder observar esta parte porque, pues, les ayudó a comprender que, en ocasiones, pues, están acostumbrados a ver cierto fenómeno. Por ejemplo, los de ciencias, los que están en el área, un área 2 de ciencias biológicas y de la salud, pues, de repente solamente ves, pues, todas estas reacciones y estás haciendo el ejercicio, ¿no? O el de sociales, pues, solamente está viendo el, pues, cierto contexto. Pero cuando conjuntas estos aspectos, pues, obviamente ellos se quedaron de, pues, mira, o sea, va más allá de esta realidad que solamente se está expresando de esta forma. Y, pues, precisamente la riqueza de conjuntar dos áreas del conocimiento, no solo trabajarlos con un grupo de alumnos de la misma área, sino abrirnos a entenderlo de forma amplia. Muy bien, la siguiente pregunta. ¿Utilizaste Canva como trabajo colaborativo o trabajo individual? Se trabajó con Canva como de forma colaborativa, puesto que se permite, entonces, hasta en la versión libre. Entonces, pues, bueno, ese es un área de recurso que se puede emplear. ¿Cómo fue la apropiación de las herramientas digitales por parte de los alumnos? Pues, se volvió algo cotidiano. O sea, a partir de la entrada de la educación, de esta educación mediada por tecnología, cuando se vuelve indispensable para el desarrollo de las actividades, pues, pues, nosotros comenzamos a desarrollar habilidades, no solo el estudiantado, también con nosotros como profesorado. Y, pues, muchísimo más ellos cuando comenzaron a ver que, bueno, se volvía algo cotidiano, ¿no? Y no tenían no solamente una materia, tenían una asignatura, tenían dos asignaturas en las cuales tenían que estar desarrollando el mismo tipo de actividades. Y, pues, bueno, en este caso se desarrolló bien porque finalmente les permitía la tecnología, pues, aplicada, por ejemplo, con PET, pues, aplicada a estos, a estos, este, pues, a estar analizando, pues, los carbohidratos, lípidos, grasas, etcétera, y del ejercicio. Entonces, que, bueno, finalmente era muy interesante y luego, pues, bajarlo a la realidad para contrastar. Ok, siguiente comentario. Doctor Antonio, me gustó mucho su trabajo por esta propuesta de la interdisciplinaridad. Creo que el factor psicológico también es muy importante respecto a las prácticas alimenticias. En su trabajo, ¿tienen algún dato al respecto sobre esta variable psicológica? No, no la integramos en esta ocasión. Sería muy interesante observarla, sobre todo porque, bueno, finalmente se presta, se presta porque el tema de la alimentación no solamente, es un tema transversal, ¿no? No solamente corresponde a una sola disciplina, sino que corresponde a una serie de, pues, este tipo de conocimientos amplios que pertenecen a las ciencias agroforestales, a las ciencias biológicas, a las ciencias químicas, a las ciencias, este, desde el derecho, la economía, la sociología, la antropología. Entonces, son amplios y se puede meter también incluso este factor que es muy interesante, psicológico, ¿sí? Muy bien, para futuros trabajos tal vez lo puedan contemplar, ¿no? Siguiente, ¿qué tan difícil fue promover el trabajo colaborativo en los estudiantes y qué nos puedes recomendar para ello? Bueno, el estudiantado ya está, digamos, es durante la educación, bueno, con esta, con la pandemia en su momento, obviamente se da este proceso del trabajo colaborativo, se comienza a dar el trabajo en el cual, pues, es más sencillo trabajar incluso con grupos grandes, por ahí habla un poco Cheva Ibar sobre eso, pues, bueno, tenemos que estar trabajando con, saber trabajar con grupos amplios y, pues, estar seccionándolos para poder desarrollar todas las habilidades del estudiantado. Y, pues, bueno, la idea siempre sería pensar cómo seccionar actividades y que el estudiante, pues, en estos modelos constructivistas o por competencias, pues, el estudiantado pueda desarrollar productos, pueda desarrollar habilidades, ¿no? Entonces, eso debería de ser como una meta. Muy bien, ya estamos terminando la sección de preguntas. Esta última, hola, profesor Antonio, ¿qué nos puede comentar sobre la evaluación en la experiencia que nos comentó? Sí, bueno, en este caso se aplica la evaluación, pues, en todos sus momentos, desde la evaluación, desde una evaluación diagnóstica, ¿no? Desde esta parte de acercarte, pues, a la temática, ¿no? Estar haciendo algunas preguntas que los puedan llegar a orientar hasta, pues, hacer productos finales o productos sumativos, pero que también son, plasman la evaluación formativa en la cual, pues, bueno, estos productos puedan expresar todo aquello que se ha desarrollado y que ellos puedan tener, pues, no solo la, una hetero evaluación, una co-evaluación también entre pares y, por qué no, también la auto-evaluación. Entonces, la evaluación, pues, es un proceso que podemos decir que es transversal a todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, y un comentario que tenemos por acá es, creo que tener una visión interdisciplinaria y contextualizada para abordar los objetos de estudio, son fundamentales en la formación de los estudiantes. Ese es un comentario, ¿no?, que nos dio por acá. Y, bueno, para finalizar, yo había anotado aquí una pregunta. ¿Cómo fue el trabajo entre los alumnos de estas diferentes áreas, no? Porque hay alumnos de área 3, sociales, ¿no?, y área 2, ciencias biológicas. Sí, pues, bueno, finalmente, pues, son tanto diferentes, son diferentes los perfiles. Es diferente la forma en la que piensan, es diferente la orientación. Y, de repente, cuando se les baja a comprender que, pues, bueno, toda orientación guiada a lo natural tiene una base social y que para los de la base social, toda base social tiene una base natural, pues, es, pues, parte justamente de este reto, ¿no?, de entender de forma amplia cómo es que nosotros podemos acercarnos a este tipo de temáticas, pues, en toda su riqueza. Muchas gracias, profesor. También lo felicitan en YouTube.